de atención al usuario del Minedu, y él nos va a comentar sobre la capacitación que están recibiendo algunos docentes en el uso de tecnologías de la información y comunicación. Muy buenos días, señor Liendo. Muy buenos días, Ronald, muy buenos días, muy buenos días a tu audiencia. Bueno, te comento un poco, estamos organizando la tercera Tecnotic dos mil veintidós, transformación digital para la educación, y te comento, bueno, que es un marco en donde hacemos un evento virtual, en donde aproximadamente tenemos a diez mil docentes conectados, es una capacitación a nivel que dura dos semanas, y que, por ejemplo, las inscripciones ya iniciaron este veinticinco de julio, lo tenemos hasta el catorce agosto del dos mil veintidós, para que un poco puedan, pues, el docente pueda, pueda seguir aprendiendo de 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 nuestro de nuestros ponentes, que hoy día van a estar dirigidos un poco a la parte robótica, a la parte de inteligencia artificial, van a trabajar algunos algunos algunas estructuras de de la enseñanza que le puede dar al al alumno, ¿No? En las aulas. Coméntenos, la cuál es la disposición que se ha encontrado, ya llevamos más de dos años de pandemia, y de hecho el Minedo, el Ministerio de Educación ha llevado a cabo capacitaciones para que los docentes de alguna manera estén reforzados en sus conocimientos. Hay una adaptación al cambio, hay unas ganas de querer aprender por parte de los docentes, todavía hay cierta resistencia, ¿Cuál es el 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 grupo ETAR, el grupo de edad, que está más solicito de aprender nuevas cosas referidas a la tecnología? Mira, sí, Ronald, mira, te comento un poco, mira, nosotros hemos comenzado este proyecto cuando yo ingresé el dos mil diecinueve al Ministerio, nosotros ya teníamos un proyecto de cómo activar el el Tecnotic, Tecnotic viene desde el dos mil dieciséis, ¿OK? Eso era presencial, se hacía presencialmente, venían una cantidad de docentes a capacitarse, y así hacían rotativamente. Yo llevo el dos mil diecinueve y decía, yo quiero llegar a más docentes, en apertura, creo que como como parte, digamos, debemos llegar a más docentes, ¿De qué forma? Tenía que ser de una forma virtual. Dos mil diecinueve hicimos toda la la parte, la parte ya de de prototipos, de de cómo podíamos hacer la conexión, la conectividad, nos nos juntamos como con con empresas que aportan al ministerio, ¿No? Como Microsoft, ¿No? Y hoy día hacemos con Microsoft toda la parte de la de la Tecnotic también con utilizando Microsoft Teams, ¿OK? Y justamente con ello, bueno, llegó el dos mil veinte la pandemia porque la prueba era el dos mil diecinueve en diciembre del dos mil diecinueve, y bueno, tú sabes que llegó rápidamente la pandemia, ya habíamos hecho las pruebas respectivas a Lima, ya Lima ya tenía un poco las pruebas respectivas, se hicieron capacitaciones individuales en Lima, y después hicimos ya llegamos a la virtualidad. O sea, de alguna manera ustedes se habían adelantado a la pandemia, no no los vamos a decir que no los tomó desprevenidos del todo, sino que ya tenían cierto conocimiento y y y se había implementado este este programa. Sí, en en noviembre del dos mil diecinueve ya el programa ya estaba por iniciar con las capacitaciones y con las pruebas en Lima que se hicieron solamente las pruebas en Lima. Y con esto de la pandemia y con todo el proceso que tú sabes que igual en el ministerio, en cualquier ministerio, siempre tiene un proceso de de ver cómo va a ser la cantidad. Así es. De la apertura de los del del evento de transmisión en vivo, todo ello, que llega lo de la pandemia, y nosotros ya decidimos ya con la ya ponerlo en práctica, es decir, ya el prototipo que había salido viento, ya definitivamente ponerlo en práctica. Y te comento que en la en el primer tecnología virtual que se dio, eh, tuvimos aproximadamente entre quince mil a veinte mil asistentes docentes, invitamos a los docentes, y hoy en día te comento que no solamente son docentes de aula, del aula innovación, sino con cualquier docente que se puede matricular de de básica regular, ¿No? De los de los de los CEPROS, de las de los institutos, de las universidades, ¿OK? Y también aquí estamos invitando más, hemos hecho invitación especial a los gobiernos regionales y a las municipalidades para que se sumen a ver toda esta parte tecnológica, ¿OK? Para que con qué razón, con este proceso de la descentralización, ¿OK? Eh, los niños alineados con esto de la descentralización, ¿Para qué? Para que ellos también se sumen y aporten a la parte de la educación, conozcan un poco más de lo que se le está dando al docente en las diferentes regiones, y ellos también puedan aportar de repente con capacitaciones ya más centralizadas, más localizadas en cada departamento, en cada región referente a ellos, ¿No? El evento se va a realizar del quince al veintiséis de agosto, de cinco a la tarde a ocho PM, y lo más importante, le comento Ronald, lo más importante es de que ellos van a recibir un certificado, una constancia de participación de treinta horas, una certificación de treinta horas, ¿OK? Para los que asistan ocho, que tengan ocho asistencias al evento, van a tener esa esa constancia, y eso les va a servir pues para su currículum vital. Estamos conversando con el señor David Liéndoles, jefe de la unidad de servicio de atención al usuario del Minedu, señor Liendo, lo importante de de la de de este tipo de capacitaciones que se da a través de los medios virtuales, de las plataformas digitales, es que no estamos restringidos a un espacio físico, sino podemos romper fronteras y llegar a muchísimo más personas. Estamos en Radio Nacional, llegamos a setenta, llegamos a todo el Perú a través de setenta estaciones a lo largo de todo el territorio nacional. ¿Cuáles son aquellas regiones, no sé si tenga la data, que que más se han interesado en estos cursos? ¿Cuáles son aquellos docentes de 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 qué localidades, de qué regiones? Quizá tiene alguna experiencia en particular que le traiga, que le venga a la mente ya desde el dos mil diecinueve hasta la fecha. Mira, te comento, todas las regiones se han conectado, todas, sin excepción, todas las regiones han estado con un incógnito inmenso de capacitarse, ¿no? Todas las regiones, tanto rurales, urbanas, ¿no? Todas se han conectado, de alguna otra manera se han conectado. Pero te comento algo, este evento va a culminar este año con un evento que se va a dar en noviembre, en donde se van a dar los resultados. Son los docentes que están, que han sacado alguna, 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 algún laboratorio, alguna, algún algún proyecto referente a las tecnologías en las aulas que presentan y que abren su espacio o le abrimos el espacio al docente con resultados que ellos han obtenido, ¿no? Y todas estas capacitaciones tenemos los las primeras capacitaciones es darle conocimientos al docente. Y la última tecnología es la que se da relacionado al ámbito de que de que el docente muestre toda esta capacitación que ha tenido bajo un resultado. Es algo así como un concurso, es es algo así como un concurso, o solamente una exhibición de su trabajo. Es una exhibición de trabajo, ¿no? Que se invitan a la cantidad de docentes, ahí hablamos ya, vamos viendo todos los docentes que han ido tratando proyectos, por ejemplo, tenemos de Tacna que vamos a invitar a ya cuatro a cuatro docentes de allá, tenemos docentes de Cajamarca que también hemos conectado a docentes también de Junín, también hay algunos docentes que ya están en en nuestras listas ahí, y y esa es una apertura porque queremos que se compartan entre todos a nivel nacional, que ellos compartan sus conocimientos también. Importantísimo. De cómo lo han realizado, de qué forma lo han hecho, ¿no? Y que. Y que. No solamente es darle. Y que de esta forma, y que de esta forma crean una sinergia con profesores, con docentes de otras regiones, y al mismo tiempo también con alumnos de otras localidades, muchísimas gracias por su participación hoy en Cuatro Suyos, la integración de las regiones, hemos hablado con el señor David Liendo, jefe de la unidad de servicio de atención al usuario, y nos ha comentado sobre la participación de distintos docentes en la tercera Tecnotic dos mil veintidós. Cuatro suyos, la voz de las regiones se hace escuchar.